Dentro de los cursos de verano de la UNED se ha celebrado en Poncerrada uno sobre las grandes batallas medievales, un tema que nos permite comprender mejor ciertos procesos históricos, ya que la guerra fue un factor muy importante en el desarrollo de la sociedad medieval y, por desgracia, no sólo de la medieval. Para hablarnos de este curso, de cuál es la importancia de la historia militar dentro de los estudios generales de historia y de los debates dentro de esta especialidad, nos acompaña hoy en el estudio José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y el director de este curso. Buenos días, José Manuel, bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara, muchas gracias. Bueno, ¿por qué pensaste en hacer este curso sobre las grandes batallas medievales? Lo pensamos un poco, en principio, por seguir con la línea de estudios que llevamos a cabo en el departamento y con la línea de cursos que estamos llevando a cabo en Poncerrada. Poncerrada llevamos ya tres años trabajando con ellos. El primer año lo dedicamos al tiro con arco histórico, el segundo año lo dedicamos a combate medieval individual y creemos que ya tocaba hacer una visión más general que eran las batallas. También el tema en concreto de por sí era porque antes se consideraba que la historia militar y la historia medieval era todo de batallas y ahora se pasa todo lo contrario, había un giro de péndulo y ahora parece que las batallas no importan, queríamos volverlo a poner en valor dentro de su contexto actualizado, claro. Bueno, ¿y qué papel tuvieron estas grandes batallas en las sociedades medievales? Porque a pesar de la imagen que identifica la guerra medieval con las batallas campales, estas fueron la excepción y no la norma, ¿no? En principio sí, efectivamente. Antiguamente se creía que el mundo medieval estaba lleno de batallas y enfrentamientos y en parte sí, en parte es verdad, pero grandes batallas campales en las que dos ejércitos se enfrentan a campo abierto con los líderes que encabezan cada ejército, es verdad que son raras. Ahora bien, aquí en la historiografía de la historia militar nos encontramos con lo que se llama el paradigma Gilligan. El paradigma Gilligan significa o viene a decir que en el mundo antiguo, siguiendo a vejezio y por ende en el mundo medieval, ya que en el mundo medieval se seguía bastante fielmente a vejezio, a menos en su edad militar que era la obra más traducida en la época medieval, se creía que cualquier comandante medieval iba a intentar evitar, por otros medios, una batalla campal. ¿Por qué? Porque en una batalla campal te lo juegas mucho y puedes no ganar nada. Hay que tener en cuenta que en una batalla campal donde hay líderes presentes, si descabezas al líder, no solamente descabezas al líder el ejército enemigo, puedes descabezar directamente al reino enemigo, teniendo en cuenta las ideales fasayáticas. Ahora bien, ese paradigma que decía que siempre cualquier militar medieval iba a intentar evitar la batalla, yo creo que esto hay que retogarlo, hay que repensarlo y de hecho si nos fijamos en todas las batallas y las analizamos, uno se da cuenta de que hay comandantes que realmente buscan directamente las batallas, no es que sea algo a evitar por método. Por ejemplo, si uno empieza a analizar las batallas de Ricardo Corazón de León y cada vez que se enfrenta a Felipe de Francia, él automáticamente busca un enfrentamiento directo. Con otros enemigos, no necesariamente, pero con Felipe la considera inferior y va a buscar directamente el sentamiento directo. Otro ejemplo en el que por lo general se busca una batalla directamente, el contexto de las guerras civiles. En las guerras civiles, bien sea en Inglaterra o en Castilla, es muy frecuente que acabe una batalla campal entre los candidatos, Tau Tau en Inglaterra, Montiel o Nájera en Castilla. Otro ejemplo en el que se suele buscar una batalla campal directa, que no siempre, pero muchas veces es más frecuente de lo habitual, es en el contexto de las cruzadas. Ahí tenemos claro un componente ideológico muy claro, muy religioso, muy marcado, que hace que quizás los comandantes se arriesguen más, porque al fin y al cabo, en el mundo medieval, la batalla se considera como un juicio de Dios. Si tú crees que ya tienes a Dios de un lado, estás más predispuesto a enfrentarte al enemigo. En definitiva, ese principio que decía que cualquier comandante iba a evitar el sentamiento abierto, esto hay que retocarlo y acatalizarlo en cada batalla. Bueno, y José Manuel, ¿podemos hablar de distintos tipos de batallas? Básicamente hay tres tipos de batalla. La batalla campal, la que todo el mundo conoce, es el que quedamos mañana y nos pegamos. Pues eso a veces ocurre. La Navas de Tolosa es casi ese tipo de batalla, en que, de hecho, se cruzan cartas un año antes del enfrentamiento entre el líder Almohade y el rey Castilla, Alfonso VIII. Puede ocurrir, es un enfrentamiento que es casi esperable y van los líderes a través de sus fuerzas y, bueno, pues nos pegamos y ya está. Parecido, por ejemplo, en Tannenberg. Otro tipo de batalla campal son las que se producen, digamos, por encuentro, en las que dos comandantes o dos ejércitos no se esperan encontrarse. Están, por ejemplo, haciendo una campaña de saqueo, otro está haciendo otra campaña diferente y, por lo que sea, por casualidades casi de la vida, se encuentran y empiezan una batalla que empieza con una especie de escaramuza, escaramuza va más y, al final, acaba una batalla campal. Y luego el tercer tipo de batalla es las batallas que son muy frecuentes, de hecho, probablemente las más frecuentes, que son las que se dan para librar o para levantar un sitio. Un comandante ataca a otro reino, sitia una plaza y, entonces, el rey de esa plaza, el rey de ese territorio, levanta un ejército para intentar levantar el sitio. Ahí se han enfrentado los ejércitos, por ejemplo, Salado. Bueno, José Manuel, ¿y qué batallas analizasteis durante el desarrollo del curso? La intención de este curso era, desde una perspectiva de la nueva vista militar, que tiene en cuenta muchos más factores tecnológicos, logísticos e ideológicos, era encontrar o enfrentar o presentar batallas dentro de su contexto logístico, tecnológico y social. Las batallas y los ejércitos no sufren de nada, sufren porque una sociedad lo permite y da los medios para hacerlas. En ese sentido, el curso está dividido en ocho ponencias, como son dos cursos de verano, y empezamos con una primera sesión en la que queríamos meter o marcar un contexto, tanto ideológico como temporal. Empezamos con una conferencia del profesor de la Casa, del Departamento de Historia Antigua, Raúl González Salineo, sobre los ejércitos visigodos y sus batallas dentro del siglo VI-VI-VIII, que nos daba el antecuam del por qué se enfrentan los ejércitos, cómo se forman los ejércitos, cómo se ponen esas bellas batallas. Y luego seguimos con una conferencia, en este caso mía, titulada Tannenberg 1410, en la cual yo ponía el marco temporal final, o sea, 1410, y también planteaba una serie de cuestiones metodológicas sobre cómo se enterra y cómo explicar las batallas. Tannenberg fue una batalla casi decisiva entre, por un lado, la Orden Teutónica, en la zona de Prusia, y la Confederación Polaco-Lituana. La Confederación Polaco-Lituana, al final, ganó esa batalla. Fue una campaña de dos años. El primer año tiene una ofensiva teutónica. Esa zona de Prusia intentando atravesar esa mojitia para contactar con Livonia. Y responde la Confederación Polaco-Lituana, claramente la misma casa de Yaguelo, la segunda casa de Lituana, derrotando a los teutones y marcando el principio del fin de los teutones en la zona de Prusia. Digo principio del fin porque al final de esa batalla, aunque fue un desastre para la Orden Teutónica, la Orden Teutónica pudo recomponerse, pudo resistir el sitio de Marienberg y aguantó unos 50 años más en la zona. Esa batalla es importante no solamente por el tema histórico, contextual de ese momento, sino también porque a nivel social, a nivel cultural, a nivel nacional, igual que otra batalla que analizamos en el curso, marcó un antes y después en la conciencia nacional de un pueblo, en este caso el pueblo polaco. Para los polacos, la batalla de Tannenberg, como para los portugueses a cubarrota, es la batalla que marca su independencia definitiva y su marca como pueblo. Y de hecho, la batalla de Tannenberg ha sido utilizada por la propaganda tanto por parte alemana como por parte polaca. Recordemos que a partir de la Guerra Mundial hay otra batalla que se inocaba en el mismo sitio, que los sabemos también llaman Tannenberg, se llama la batalla de Tannenberg. Ahí ganaron, evidentemente. La llaman Tannenberg porque dijeron, vamos a resacernos y aquí como hemos ganado la llamamos igual. Pero la memoria polaca la ha mantenido hoy en día. Por ejemplo, en 2010, se celebró el centenario de la batalla de Tannenberg y Polonia echó la casa por la ventana a nivel de fasto, de gasto, de celebración de batalla. O sea, tiene un espíritu, una conciencia nacional muy importante. Al día siguiente ya comenzamos otra sesión matutina. La primera fue de David Porrinas González sobre las batallas del CIT. David Porrinas González es un autor muy conocido, es profesor de Extremadura y es el autor del CIT, el libro que se hace dos años que debe ser leer hoy en día. Ya va para la sexta edición, si no me equivoco. En esta conferencia, David Porrinas analizaba tanto al CIT como sus campañas, evidentemente desde una entrevista militar. Y empezaba por los supertales de juventud hasta la supertale final y luego como también lo veían nuestros dos enemigos. Y en la viso de sesión, más tarde, el contraste nos lo ponía Darío Español Solana, de la Universidad de Zaragoza, que analizaba la batalla de Cutanda, ligeramente posterior al CIT, en el programa de 2120, pero que nos daba la perspectiva aragonesa, aragoneses contra Morávides. Es una batalla que también marca, en buena parte, el devenir del reino de Aragón. El rey Ramiro se enfrenta a los Morávides en Cutanda y si hubiera perdido ahí, no se hubiera pasado con Zaragoza, probablemente hubiera perdido Zaragoza, pero bueno, ahí empezamos en los futuros. No hubiera pasado, sí hubiera perdido. El caso es que el rey aragonesa también buscó la batalla. Sabía que iba a ser atacado y buscó el mejor sitio donde probablemente sacar el mejor provecho de sus tropas. Luego, por la tarde, seguimos con otras dos batallas, también por dos especialistas. La primera era la batalla de Montiel, año 1369, en contexto civil. Queremos que el ponente explicase cómo se implican las batallas en un contexto de larga duración y media duración, sobre el contexto de la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique II Trastámara, una campaña muy larga en la que intervienen contingentes extranjeros, franceses, ingleses, las famosas batallas de Nájera, y esa guerra civil acaba en Montiel. Nos interesaba también porque, al igual que señalamos en Tannenberg, la arqueología está aportando muchísimos datos que no aportan las fuentes literarias. Tanto en Tannenberg como en Montiel, las fuentes literarias son muy parcas, y es las excavaciones del campo arqueológico de Montiel, en este caso, llevado por David Gallego y otros profesores de Castilla y La Mancha, que nos están aportando mucho más datos que desconocíamos de ese enfrentamiento, que al final marcó un cambio de dinastía en el reino de Castilla y León. ¿Y qué tipos de datos se está aportando la arqueología? Por ejemplo, el tipo de contingentes. Antes no teníamos claro exactamente qué contingentes participaban. Hay que quedar claro, por ejemplo, que en Montiel había claramente contingentes de ser musulmanes. Las fuentes lo apuntaban, pero aquí queda demostrado. También se aportan datos, por ejemplo, de materiales. La riqueza tecnológica de los contendientes se aprecia tanto en Tannenberg como en Montiel. Antes creíamos que había diferencias tecnológicas, los restos no dicen que haya tanta diferencia tecnológica. Hablamos de ejércitos equipados bastante homogéneamente. O sea, que a nivel tecnológico es muy equiparable. Estoy pensando en Tannenberg y se pensaba que antes que los lituanos eran básicamente una confesación de casi bárbaros con pieles. Y no, la verdad es que los restos que tenemos arqueológicos, al menos nuestro pastelite, nos muestran al mismo nivel que los calles teutónicos. Nos pueden aportar mucho más datos, un campo de talla. Tenemos estos, evidentemente, metálicos, tenemos restos óseos que nos hablan de la demografía, de la población, de unos contingentes. ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes combaten? Han sufrido enfermedades. Eso se puede hacer a través de análisis estopológicos, de análisis de los huesos. Han sufrido heridas y se han curado antes. O sea, nos hablan de la destrucción médico que había en ese momento. O nos hablan de esas enfermedades. Porque, al cabo, tú eres tú y 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 tú. Es lo que diría Bones, ¿no? Es lo que diría Bones. O sea, que te caen agua en los huesos, aunque te han matado a ti. Los huesos también reflejan las enfermedades que hubo en ese momento. También reflejan la alimentación que tuviste. Hay enfermedades típicas de combatientes. Por ejemplo, los arqueros ingleses. Sabemos que los arqueros ingleses, desde los 14 años, y que participaron en otra batalla, que sería el jugarrota, son, digamos, semiprofesionales. Se entrenan todas las semanas. Y están tirando con arcos de potencia de unos 130-150 libras. Eso, para quien tiene con arcos, sabe que es muchísima potencia en un arco largo. Esto genera malformaciones en los dos hombros. Y en los homoplatos. Y así como una expresión de la columna. Por la forma de tirar el arco y estar siempre entrenando. Eso se puede apreciar, por ejemplo, perfectamente en restos óseos en el jugarrota. O, por ejemplo, en restos óseos que se encontraron en Mary Rose. En Mary Rose fue el buque insignia de Enrique VIII que se hundió. Nada más partir. Fue un poco desastre. Pero se hundió con su guardia real. Se han lanzado los restos de su guardia real. Entonces había claramente hombres de gran tamaño, de arqueros, con claramente las típicas informaciones de un arquero. Tanto en homoplato como en codos. Típico codo de tenista. Pues también tiene los arqueros, ¿no? Y nos da más información. No conseguimos con la otra batalla que decíamos que era jugarrota. Que la daba el profesor Joao Ubella. Joao Ubella es... No quiero hacer comparaciones, pero si Francisco García Fitz, que también lo tuvimos en el ciclo, es el punto de referencia para historiografía militar en medieval en España, Joao Ubella es para Portugal, junto con el profesor Miguel Martínez. Y Joao Ubella analizaba la campaña de la batalla jugarrota. Otra campaña que, como sabemos, marca un antiguo después de la memoria nacional portuguesa. En 1385, en la que se enfrentan las tropas de Juan II de Castilla contra el pretendiente o el heredero portuguesa, la corona. También un contexto de guerra civil portuguesa. Hay que tener en cuenta que nos encontramos con un contexto de guerra civil portuguesa en el que interviene en Castilla porque, al fin y al cabo, el rey castellano tiene derecho al trono portugués, dinásticamente. Fue un bastardo el que se lo opone, un bastardo portugués. El caso es que acabó una derrota castellana, una derrota terrible, que también contaba con participación francesa, por un lado, apoyando a Castilla, e inglesa, apoyando a los portugueses. Ahí teníamos arqueros largos apoyando a los portugueses. Ahí el análisis de la batalla nos ha confirmado cosas que hacían las crónicas, pero que no teníamos seguro. Por ejemplo, las crónicas las hablan de pozos y la excavación se ha analizado efectivamente que había lo que se llaman pozos de lobo. Si alguien sabe la guerra de Vietnam, pues son esos típicos fosos que tú haces en el suelo, pones puntas en la parte baja del foso y luego te vas con ramas. La gente se caiga y se clave ahí. Esos fosos de lobo están pesados sobre todo para la caballería, para luchar contra la caballería, para que los caballos se cayesen en el foso, se tropezasen y la carga se rompiese. En definitiva, yo creo que fue una ponencia también muy interesante. Y el último día acabamos con dos batallas también muy típicas de la historiografía militar medieval española. Por un lado, Las Tomas de Tolosa, en 1912, por Francisco García Fitz, que es, por supuesto, el máximo socialista, junto con Martín Álvaro Cabré, que luego dio la segunda conferencia. Ahí, por eso García Fitz, desde una nueva perspectiva, con nuevos datos, no más que nuevos datos, una nueva mirada a las fuentes, nos proporciona una vista tanto a la campaña como a la talla en sí, los contendientes, el de tener cuidado con las fuentes, con los números. El número, cuando siempre hablamos de números, en una batalla medieval, los números siempre varían. Por un lado, porque no sabes muy bien de qué hablamos. Por otro lado, porque también las fuentes suelen menosvalorar sus fuerzas y poner muchas más fuerzas al enemigo, evidentemente, para engrandecer tu victoria. Y por otro lado, también porque teniendo en cuenta los aspectos demográficos y topográficos. Hasta qué punto un reino puede levantar tal cantidad de soldados y hasta qué un campo de batalla los pueda admitir. Antes se hablaba de las astroloces, se ha hablado de ejércitos de casi 100.000 hombres y tampoco gráficamente hablando no entran 100.000 hombres ahí. O sea, por mucho que le dan vueltas a uno encima del otro no entra. Evidentemente, ahí la topografía ayuda a desclarecer los datos numéricos de las fuentes. Y acabamos el curso con una conferencia muy interesante porque también es el máximo especialista en el tema del profesor Martín Avila Cabrera de la Universidad de Clubs de Madrid sobre Muret, 1213, y la participación aragonesa en la cruzada alvigense. Saben que ahí Muret fue donde muere Pedro II de Aragón, el que había antes vencido en las naves, un año antes, pues un buen año después, en otra cruzada en la sala contra él. Bueno, fue una cruzada en la sala contra él, curiosamente, en la que él estaba exento. Es la sala contra los alvigenses, Aragón, apoyo a los alvigenses porque son, digamos, varios alvigenses que se declaran basales naturales del rey aragones y entonces el pap relanza una cruzada contra los aragoneses excluyendo al rey. Curiosamente, el rey si era matado en la cruzada, no pasa nada, él podía ser enterado en Campo Santo, sin embargo, los restos subpandientes no podían ser enterados en Campo Santo porque estaban excomulgados por ser una cruzada contra ellos. Una batalla que en principio el rey de Aragón tenía todas que ganar. Él, digamos que, pues, sitia a Muret como un cebo para atarriar a las tropas cruzadas que claramente eran y fue una batalla que salió todo mal. Todo que puso a salir mal para Aragón pues salió mal. La salida en tromba de la caballería francesa cruzada que era una caballería muy experimental, llevaban luchando 20 años. Simón de Montfort y el líder cruzado llevaban luchando 40 años en Terra Santa también o casi 40 años. Y era bastante mayor en esa batalla. El caso es que les pidieron por sorpresa y arranplan con todas las líneas aragonesas hasta que llegan al rey. El rey aragones sabía que la única posibilidad de victoria para los franceses era ir a por él. Lo tenía claro. Y por eso a principia de la batalla manda cambiar sus enseñas y le manda poner su yelmo y su escudo a otro caballero. Ese caballero muere a las primas de cambio en la primera vestida y cuando levantan el escudo el francés diciendo hemos matado al rey y claro el rey aragones tiene que descubrirse para decir no, no, no me han matado estoy aquí para seguir la batalla y van a por él y luego le matan en la siguiente carga. La verdad es que una batalla que fue es sorprendente en muchos sentidos pero lo interesante es que el profesor Matilda Cabrera lo pone en contexto en el sur de hoy en día Francia pero que es un día Francia pero puede haber sido Aragón o España hoy en día o sea es que esa frontera del Pirineo no está tan claramente marcada en su momento. ¿Y la batalla de las navas de Tolosa qué peculiaridad estuvo? Pues fue una batalla que en principio fue una batalla acordada desde el año antes la batalla tiene sus orígenes en la caída de Salvatierra Salvatierra fue un enclave que la trabo dentro del Trinidad de Lucía que todo tiene que ver con las comunicaciones con el paso de España a perros el paso de España a perros y la meseta a sur entonces el que encontró de España a perros o sus pasos va a controlar la idea de venidas de las tropas evidentemente ahí la que atraba después del desastre de Alarco en 1995 que fue un desastre para el rey y para los militares mueren gran parte de los maestros y sus tropas al final que atraba en un esfuerzo digamos casi caballaresco y heroico se lanza ella sola y captura Salvatierra dentro del territorio de Andalusí a 40 kilómetros de las poblaciones cristianas más cercanas o sea aislados y durante bastantes años Salvatierra tanto las fuentes cristianas como también las fuentes musulmanas interesante es considerada por los musulmanes como una espina clavada en el corazón del islam entonces al final el emir al-Mohade hay momentos que dice bueno hasta aquí hemos llegado esto no se puede consentir lanza una gran campaña en la cual Salvatierra tras seis meses serio es tomada esto evidentemente va a generar una reacción en el mundo cristiano y va a provocar una nueva cruzada predicada por el papado probablemente sin duda alguna es la cruzada más grande que se predica en la provincia ibérica se planea durante dos años y son una batalla en la que ambos contendientes se dicen nos vamos a encontrar dentro de un año o dos años y ahí nos vemos las caras y es curioso porque el emir al-Mohade mandó una carta al papa y al rey Casian diciendo nos encontramos y no solamente voy a derrotar a ti sino que voy a llegar hasta Roma después de aquí voy a ir a Roma bueno esto hace que todos los ánimos se salteren llegan cruzados desde Italia desde Francia desde Alemania algunos ingleses básicamente eran cruzados franceses junto con por supuesto las tropas castellanas y el contingente aragonés de Pedro que al final también apoya al rey castellano digo que al final porque en ese momento no podemos pensar en bloques enfrentados de cristianos contra musulmanes estamos hablando en un momento donde las relaciones son muy fluidas tanto en Tierra Santa como en la Penínsa Ibérica hay líderes cristianos que salían con líderes musulmanes contra otros líderes de otro bando o sea que no se puede hablar de bloques y es una cosa que también dejó muy clara Francisco García Fitz entonces al final Aragón apoya a Castilla después más y menos en la frontera castellano-aragonesa también el rey Navarro apoya a Castilla después de que el papa le amenace con una cruzada directamente o sea o vas o te lanza una cruzada y el rey leonés no va el rey leonés ni gaír de hecho el rey leonés diez años antes no solamente se le había amenazado sino que se le había lanzado una cruzada directamente contra él por haber salido con los homoades por la lucha contra Castilla para conseguir fronteras por la lucha contra Castilla entonces esa cruzada final llega poco pero se la hizo la cruzada contra León al final se para esa cruzada y el rey leonés vaños más tarde dice bueno no te apoyo pero lo que sí hace el rey leonés es permitir que caballeros suyos participen en la cruzada a nivel individual eso es una cosa interesante porque claro tú firmas un acuerdo con lo cual por ejemplo en este caso con los almohades dice bueno yo no participo pero no digo nada sobre mis caballeros entonces él dejó manos libres para que los caballeros suyos participen en la cruzada contra los almohades aunque él personalmente no participó esa batalla que tiene dos fases una primera fase en la que se conquista Calatrava con la aburrida de los cruzados franceses y luego las fuentes son muy curiosas y no es único también ocurre en Tierra Santa los cruzados extranjeros cuando llegan a escenarios cruzados donde hay convivencia ya con la Tierra Santa o en la Penínsa Ibérica son mucho más radicales que los locales ocurre tanto en Tierra Santa como en la Penínsa Ibérica los cruzados que vienen directamente a la cruzada vienen vamos a matar moros vamos a matar enemigos de la fe y no entienden las sutilezas de los tratados que hacen los locales en este caso Castilla que ya van luchando contra los almohades pues siglos contra los musulmanes y entonces cuando el rey castellano permite que la guarnición de Calatrava salga en paz salga con una tregua los franceses no lo entienden dicen aquí no hemos venido para esto aquí hemos venido para armazanar musulmanes entonces gran parte de los cruzados franceses se largan y luego hay problemas en Toledo con su camino retirada pero bueno eso es toda la historia y el caso es que solamente se quedan con los cruzados franceses y los arragoneses se quedan un puñado de tolosanos de franceses armando de un obispo pero poco más entonces la campaña definitiva las peninsulares castellanas aragonesas y los franceses que habían quedado pero que el cruz se había marchado antes pero que da una de una muestra de ese cambio de mentalidad entre la gente que viene fuera y la gente local y dice bueno vamos a matarnos pero hasta cierto punto que luego tú te vas mañana pero yo me quedo aquí y además en las tierras hay que cultivarlas a alguien entonces eso también se tiene en cuenta y una batalla que se había creído que era una batalla definitiva que marcó el fin del Imperio del Moade y sí pero no el Imperio del Moade tardó en caer casi 50 años más es verdad que desde ese momento el Salmoade se retira la peninsule ibérica y se centra en el norte de África que al fin y cabo era su base en lo que más interesaba la peninsule ibérica era un añadido para ellos era una extensión pero a ellos interesaba el norte de África también tenía problemas en el norte de África y decían digamos replegarse al norte de África pero el Imperio del Moade no termina ahí dura muchos años más además hay que tener en cuenta que la campaña dura un año más pero se toma úbeda pero luego empieza una enfermedad en el campo cristiano y al final tiene que retirarse con lo cual sí, se toma la despeña perro se recupera cada traba pero a nivel de plazas en ese momento no se recuperan tantas plazas lo que sí es verdad es que abre el camino hacia la siguiente expansión de Fernando III Bueno, pasando de lo particular la celebración de este curso a lo general que es la historia militar medieval ¿dirías que hay interés por estas cuestiones por parte del público general o son asuntos que solo afectan a los historiadores especialistas en este tema? Bueno, yo creo que miramos si miramos listas de ventas de obras tanto de historia o novelas históricas el tema militar interesa mucho en España la verdad es que es una corriente que al menos general en el mundo occidental en el mundo de los sajones siempre está muy interesante en el mundo militar en el mundo europeo digamos francés Italia España estuvo algo muy interesada pero siempre ha sido un tema de superventas y yo creo que revistas por ejemplo Despertarferro es una revista que es de divulgación que tiene una gran demanda y que demuestra que hay un gran interés por parte del público ese interés que yo creo que sí existe a nivel público hay un reflejo a nivel académico para centrarse el tema militar bueno pues aquí habría que matizarlo si hablamos puramente de aspectos medievales militares la verdad es que en los últimos años sí es verdad que hay un renacer y un resurgimiento de los estudios de la historia militar pero luego si nos empezamos a fijar más en los nombres y ponemos caras la verdad es que las caras son casi las mismas hace 20 años que hoy en día es verdad que hay una nueva ola de jóvenes historiadores que también están interesando en esos temas en parte porque han sido dirigidos por esos profesores de la primera hora por ejemplo Francisco García Fitch en Extremadura ha dirigido a David Porrinas o ha dirigido a Carlos Rodríguez Casillas que también se dedica en temas de historiografía militar por ejemplo Las Rías Rojas en País Vasco ha dirigido a Ekaet Sebarria que también se dedica en temas militares Mario La Fuente en Zaragoza Jorge Saiz en Valencia que Jorge Saiz se dedica ya a temas de pedagogía no se dedica a temas militares el caso es que hay una serie de historiadores que están llegando de la mano a otros jóvenes historiadores pero no sé hasta qué punto va a haber un cambio generacional yo creo que sí pero estamos también por el tema laboral o sea no hay plazas para todos a nivel académico entonces evidentemente eso también hace que no todo el mundo que esté interesado en la historia militar consiga plazas en la academia medieval si hablamos también de temas de cátedras de historia militar en España hay dos cátedras la cátedra extraordinaria de Constitución de Historia Militar del año 2012 y la cátedra de Historia de Hipotermia Naval de la Universidad de Murcia que también son acuerdos entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Murcia y la Complutense y también hay una cátedra un poco así particular que es la cátedra de Cultura de Defensa Sostenible de Julián Vallespín con la Universidad Católica de Ávila que dedica a estudios más locales a niveles de másteres hay másteres la gente de la historia militar se puede apuntar a un máster bueno pues tenemos cuatro másteres en España tenemos el máster de Historia Militar de la Guerra Contemporánea en la Universidad de Valencia el AGM I pero solamente se dedica a Historia Contemporánea y realmente eso es una cosa que marca a todos los másteres están enfocados a Historia Contemporánea o Moderna la parte medieval está prácticamente olvidada o se dedica a una conferencia y ya está por ejemplo el máster de Historia Militar de la Universidad de Santa Compostela ocurre como la de San Pablo Oceu o como la nuestra de la UNED con la Universidad de Mediado es un máster general pero que la parte medieval solamente dedica a una o dos conferencias a la medieval antigua también tenemos el Instituto de Historia de Cultura Militar que es el Ministerio de Defensa que tiene un curso de Introducción a Historia Militar que hace cada año el profesor Quesada tiene una parte integral de Arqueología de Campos de Talla en su máster de Arqueología y Patrimonio en la UAM ¿qué asociaciones hay en el nivel académico? pues tenemos dos asociaciones la asociación ibérica de Historia Militar que se dedica a los siglos V al XV o sea que es puramente medieval esa es la que tenemos asociación de académicos de Historia Militar Medieval y la asociación marginalista la asociación de estudios militares ¿y qué revistas pueden consultar a nivel académico para aprender sobre Historia Militar Medieval? la lista de referencia es Gladius Gladius no solamente es de referencia a nivel prehistorial sino es de referencia a nivel internacional sin duda una es tan mejores que hay a nivel internacional el problema se dedica sobre todo a Historia Antigua hay también cosas de Historia Medieval y Moderna pero básicamente es enfocado a Historia Antigua también tenemos las clásicas de Historia de Defensas que son la revista de Historia Militar y la revista de Historia Naval a nivel de divulgación tenemos Despertas Ferro y luego tenemos una nueva revista que es la revista de Universidad de Historia Militar también enfocada mucho a Historia Contemporánea que transmite artículos de otras épocas y Estratégica que es la revista de Historia de Historia de Historia Militar y compensando enfocándola hacia Historia Naval tenemos la revista Trasana del Museo Marítimo de Barcelona sin cosas para apuntarse y por último si hablamos de proyectos de investigación financiados por el Ministerio los I más D famosos si no me equivoco solamente hay dos proyectos uno es ya consolidado sobre la Guerra Santa dirigido por Carlos en la Autónoma de Madrid pero que está enfocado en temas sobre todo de ideología y propaganda más que en temas puramente militares y luego hay otro proyecto nuevo creo que es también Universidad de Valencia junto con más gente sobre el comercio en general medieval dentro del comercio también se incluye el comercio de armas por supuesto y el consumo doméstico de armas Bueno veo que el interés se mantiene bastante alto en estas cuestiones José Manuel Rodríguez profesor de Historia Medieval en la UNED muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos de las grandes batallas medievales Muchas gracias a vosotros y 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 Gracias por ver el video.